¡Hey! ¿A dónde vas? Ya regresamos a Un Cuarto de Expresión. Y ahora le sal, Pau. Seguimos nosotros aquí en Casa San Gallito. Les recordamos que también tenemos nuestra página de Facebook de Un Cuarto de Expresión, así como de la C.J.V. Cheque todo lo que publicamos. Y, Pau, seguimos con el programa. Claro que sí, chas. Pues ahorita seguimos con la sección de turismo, que bueno, nos lanzamos al cerro de las campanas. Hay cosas súper interesantes, chas. Cosas que ustedes no sabían, así que vamos a verlo. Vamos. Vamos. ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a la Cápsula de Turismo. Yo soy Chas y me encuentro el día de hoy aquí en el Parque Municipal Cerro de las Campanas para que ustedes se den un poquito más de idea de lo que pueden hacer en vacaciones o si es que traen a la novia de intercambio de Alemania, para que no nada más digan, ¡Ah, pues vamos al centro! ¡No! Vamos a ver otros lugares y qué pueden hacer aquí en Querétaro. Y les voy a dar algunos datos para que ustedes, si es que vienen, sepan qué decirle a la chava con la que vienen. No nada más, ¡Ah, pues es el Cerro de las Campanas! No, este lugar empezaron a llenarlo de arbolitos y lo empezaron a delimitar a partir de 1981. Diez años después, es decir, cuando yo tenía apenas un año en 1991, es que por fin le pusieron Parque Municipal Cerro de las Campanas. ¿Y por qué le ponen así? ¿Tú sabes, Charlie, por qué le dicen así aquí a este lugar? Pues claro que no, Charlie, ¿por qué no lo lees? Bueno, aparte de leerlo, por eso tienen que venir aquí a comprobarlo, porque las piedras están hechas de tres componentes aquí en el cerro, que son cobre, zinc y hierro. Y si le pegas, pues suena como una campana, así. ¡El gas! ¿Qué tal, eh? Y ahora nos encontramos aquí en una fuente donde se encuentran los derechos de los niños dentro, como ustedes pueden notar, y también alrededor se encuentran los nombres de las empresas que estuvieron invirtiendo para que este sueño se volviera una realidad. Atrás también se encuentran algunos museos y muchas cosas más. ¿Me acompañas, Charlie? Pues vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas actividades para que ustedes también aprendan, no nada más leyendo, además ustedes pueden aprender jugando y con muchas actividades interactivas. Aquí se encuentra la placa que otorgó la Presidencia Municipal de Querétaro a este museo mediante la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto de Cultura. Ahora, ¿cómo ves? Gracias por ver el video. Este fue cuando fusilaron al segundo emperador que llegó a este país, junto con sus dos generales Tomás Mejía y Miguel Miramón. Finalmente detrás de la capilla que acabamos de ver está este monumento a Benito Juárez García, que la construyeron en 1967 y debajo tiene la frase más famosa que hizo al Benemérito de las Américas muy reconocido que dice entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Esta estatua mide alrededor de 23 metros y para que usted se dé una idea, yo mido un 86, ya con los zapatos vamos a cerrarlo a un 90. Es como 12 personas como yo, parado uno sobre la cabeza de otro y de otro y de otro y eso es lo que mide. Bueno, esta fue la sección de turismo, espero que les haya dado una idea más de lo que ustedes pueden hacer. Si es que ustedes están en un domingo y no saben qué hacer, vengan al Parque Municipal del Cerro de las Campanas. Yo lo haría. Yo soy Raúl Chazari y nos vemos a la próxima. Vamos a hacerlo de las campanas. Bueno, como ustedes pudieron checar en la sección anterior, hay muchas cosas que visitar aquí en Querétaro. No nada más se queden con lo que leen en internet, sino también visítenlo. Así es, hablando de leer, también chequen nuestra revista que tenemos por internet, Juventud en Movimiento. En donde pueden, bueno, hacer todos sus comentarios o subir algunas cosas en el blog. Sí, también en el blog. Ustedes pueden checar todo lo que tenemos ahí en la revista. Además de la radio por internet que transmite 24 horas R, X, Y. 24 horas y es para todos los gustos. Chavos, chequenlo y está apareciendo ya aquí en pantalla. También sus propuestas al mail que tenemos en la C.J.V. Así es. Y bueno, Chaz, ¿tú practicas algún deporte? Fíjate que últimamente me ha dado por estar hincado durante tres horas. Y la verdad es que uno hace mucho glúteo con esto. El glúteo. Muy bien. Pues yo también practico, pero yo no el hincado, Chaz. Yo algo de fútbol nada más. Muy bien, Pau. ¿Qué nos vamos a ver esta siguiente cápsula de deportes? Vamos a verla. Regresamos aquí a Un Cuarto de Expresión. Hola chavos de Un Cuarto de Expresión. Yo soy Chico Beto y nos encontramos hoy en el Parque Querétaro 2000 donde vamos a hacer la cápsula de deportes que va a tratar sobre atletismo. Vamos a chicarlo. Hola a todos los chavos de Un Cuarto de Expresión. Pues bueno, hoy me encuentro con un entrenador de atletismo. Se llama Gerardo. Y pues bueno, vamos a entrevistarlo, a decirle, a que nos explique todo lo que trata esto del atletismo. Muy buenos días. Explícame cómo es esto del atletismo, cómo es esta disciplina. Bueno, el atletismo nace desde los Juegos Olímpicos pasados en Grecia, que es una disciplina donde se comprende lo que es salto, lanzamiento, lo que es la carrera. Bueno, hay diferentes modalidades, lo que son las disciplinas de pista y de campo, que como les menciono hay lanzamientos, que se hacen normalmente en el campo, lo que son las carreras y saltos que se hacen en la pista. Podemos ver lo que son fosas, la fosa de entrenamiento, que es para los saltos. Todo lo que son vallas, que son carreras de los 100, 110 metros y 400 metros con vallas. Y bueno, tú que eres entrenador, tú que más o menos sabes cómo entrenar a los chavos, ¿con qué inicias con ellos? ¿Cómo puedes iniciar para que estén al deporte? Bueno, sin saber nada, ¿no? Llegan y cómo los empezarías a instruir. Siempre es importante una buena iniciación, es lo más importante lejos del deporte en alto rendimiento. Desde un inicio se empiezan con cargas muy ligeras. Ya sabemos que hay recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es caminar, hacer ejercicio 30 minutos. En esta disciplina se empiezan con movimientos muy ligeros para no llegar a una lesión más adelante. Ejercicios muy ligeros, que es lo que les digo, trotar 10, 15, 20 minutitos, 3, 4 veces al día. Con ejercicios técnicos, técnicos básicos de la carrera y de salto, que son normalmente lo que nos conocemos como yoguis, filométricos, ejercicios de técnica. Y bueno, ya que estamos hablando antes del entrenamiento, ¿cómo se debe de calentar? ¿Qué tipo de ejercicio se podría hacer? ¿Cómo se debe de calentar? Muy importante, esa es la parte más importante de todo deporte, el calentamiento. El calentamiento, desde un ámbito científico, es un calentamiento encífalocaudal, que viene de lo que es la parte de la cabeza hasta los pies. Tenemos que lubricar articulaciones para prevenir lesiones. Después de ahí ya viene un trabajo ya un poquito más intenso, que es la parte de correr un poquito, de echar un poquito a andar el organismo, el metabolismo, acelerarlo, la frecuencia cardíaca esté óptima para la condición de la disciplina deportiva que vaya a efectuarse. Ok, y también hasta para eso, así como en el fútbol, como en otros deportes, esto requiere de una técnica. ¿Qué técnica se usa generalmente en atletismo? Es una técnica óptima. Sabemos que en el atletismo los tiempos son muy cortitos. Los récords mundiales están por uno o abajo de un segundo. Tratamos de minimizar el menor gasto calórico posible. Desde la zancada, se trata de tener una buena zancada, en los braseos, las rodillas, a tratar de lograr su máxima extensión posible en la zancada, a tratar de tener la zancada más amplia y optimizar y minimizar el gasto de energía. Hola, chavos, pues bueno, estamos con Alejandra Pozas, campeona nacional. Y bueno, ¿qué le puede decir a toda la gente, bueno, a toda la juventud que está en este deporte? Pues bueno, hay muchas cosas que se le puede comentar a los jóvenes, viendo que pues pueden dedicarse al deporte, que influya más en su vida para que se puedan alejar de los vicios. ¿Qué experiencia te deja ser campeona nacional? Pues mira, es una etapa muy, tienes que ser muy disciplinada para poder llegar y cumplir tus metas. No es complicado porque pues toda gente puede llegar a cumplirlos y pues me deja muchas satisfacciones. Pues mira, es un deporte muy padre, donde pueden competir en varias especialidades, en el atletismo. No tienes que ser nada más en el atletismo, creo que existen muchos deportes que les puede llamar la atención. Es muy padre, la verdad, practicar algún deporte. Chicos, esta fue la cápsula de deportes. Yo soy Chico Beto, que estaré al pendiente con ustedes. Mi Twitter es arroba ChicoBeto10. Y pues bueno, sigan con un cuarto de expresión con Chas y con Pau. No te vayas, regresamos de volada.